Vamos a comenzar a cocinar el pollo en una olla con agua hirviendo. Ahora vamos a agregar orégano sec, también tomillo en polvo. Un poco de mejorana en polvo. Por último agregaremos un poco de sal. Y dejaremos cocinar bien el pollo. Ahora vamos a picar las verduras que utilizaremos para la receta. Comenzaremos quitándole la cáscara a la zanahoria. Y la picaremos en pequeños bastones. Vamos a pasar la zanahoria. En agua limpia. Y ahora las colocaremos en un escurridor. Ahora continuaremos con el chayote. Le vamos a retirar la cáscara. Y lo cortaremos en pequeños cubos. Y lo cortaremos. Y lo cortamos. Y lo cortamos en un escurridor. Lo cortamos. Y lo cortamos. Y lo cortamos. También lo pasaremos por agua limpia y lo colocamos en un escurridor. Haremos lo mismo con la papa. Le vamos a retirar la casca. Y la cortaremos en pequeños cubos. La pasamos en agua limpia y la colocamos en un escurridor. Ahora seguimos con la calabaza. Únicamente la vamos a cortar en pequeños cubos. La calabaza. La colocamos en agua limpia y la colocamos en un escurridor. Ahora vamos a preparar las bolitas de masa que acompañaran el caldo de pollo. Vamos a picar finamente un poco de cilantro fresco. Y lo vamos a agregar a la masa de totiez. Y comenzamos a mezclar bien. Una vez lista la masa, vamos a comenzar a formar pequeñas bolitas. Y les haremos un hoyito al centro para simular una cazuelita. Y así continuaremos con el resto de la masa hasta terminar. Una vez terminadas, vamos a reservar. Ahora para el adobo, vamos a cocinar los chiles. Los colocaremos en una olla profunda. Le agregaremos también el ajo y la cebolla. También unas hojas de laurel. Clavos de olor y pimientas negras. Vamos a agregar caldo de pollo para que se cocinen los chiles. Dejaremos cocinar hasta que los chiles estén suaves. Una vez que se ablandaron, los chiles vamos a comenzar a licuar todo. Nos ayudaremos con el mismo líquido de los chiles para licuar mejor los ingredientes. Ahora en una cazuela, vamos a calentar un poco de aceite y vamos a vaciar la salsa que habíamos licuado. Y dejaremos que la salsa suelte un hervón. Ahora vamos a agregar las verduras. Vamos a agregar caldo de pollo para que las verduras se terminen de cocinar. También vamos a agregar las piezas de pollo que teníamos reservadas. Ahora agregamos las bolitas de masa. Y dejaremos hervir bien el caldo para que las bolitas de masa se terminen de cocinar. Finalmente vamos a checar el sabor al caldo y estamos listos para servir. No olvides dejar tu like y compartir la receta. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!